Hoy es viernes 24 de junio del año 2022 ¿Tú con quién vives? Vivo con mi mamá y mi abuela y mis tres hijos y mi hermana ¿Cómo llama la abuela? Se llama Francisca Carvajal ¿Tres hijos y un hermano? Una hermana, sí Listo ¿Y qué te pasó con el papá de tus hijos? El primero pues su mamá no me quiso y hizo lo posible para que me dejara y pues con el segundo aún estoy pero peleamos mucho pero no estamos viviendo juntos ¿Cómo llamaba el primer marido? Víctor ¿Es el papá de tus hijos? Es el papá de mi niña mi primer niña ¿Cómo llamaba tu primer niña? Roselín ¿El mero nombre es Roselín? Sí ¿Cuántos años tiene Roselín? Once años Bueno ¿Y cómo se llama tu segundo marido? Francisco ¿Es el papá de los otros hijos? De mis dos de mi niño y mi niña Sí O sea que Francisco no vive contigo No Pelean mucho ¿Y cuando pelean ¿Quién gana la pelea? ¿Él o tú? Ah, que pilla le pegué ¿Ganó usted las peleas? Sí Ah, no, no, eso está mal hecho Deje que Pancho gane alguna que otra pelea ¿Verdad? Bueno ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues No hay muchas cosas que quiero cambiar Quiero dejar un rincón que le siento a mi mamá Ah, lo quiere dejar Yo pensé que lo quería quitar Pero usted lo quiere dejar Lo dejamos Quiero quitarme ese mejor que siento contra mi mamá Ser una mejor madre dejar de tomar Espérame Tico ya escribo Ya casi Listo ¿Qué más? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Dejar de ser muy corajuda que de todo me enojo con todo el mundo quiero andar peleando Ah, no, no, no con razón le gana todas las peleas a Pancho con esa experiencia con esa práctica Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Se puede decir mi autoestima aprender a a quererme un poquito más Se la subo bastante bien alta Bastante Sí Listo ¿Qué más? Aprender a a perdonar y a dejar el rincón Ah, lo quiere dejar Yo pensé que lo quería quitar 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 el rincón Ahí es lejos de mí Listo ¿Qué más vas a cambiar? También quiero ser mejor persona y poder demostrar el amor a mis hijos Ah, no, es que como usted ahora va a retirar de su vida el licor como usted ahora va a retirar de su vida el rencor ¿Ya va a ser buen ejemplo para sus hijos? Sí A veces me ven tomada y Imagínese El día de mañana ellos van a tomar y usted con qué cara les dice que no tomen Ya Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? También quería decirle a veces siento como un presor en mi espalda me duele mucho mi parte de atrás mi cintura mi espalda siento como que si estoy cargando a alguien o a veces estoy sola en mi cuarto y siento como sombras siento como que alguien me está viendo de atrás como que si alguien me anda siguiendo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más? Quiero dejar de pelear con mi pareja y tener no, no imagínese pobrecito Pancho No, no, no Sí quiero que mis hijos en vez de escucharnos o que nos vean enojados que nos vean bien quiero un mejor futuro para mis niños Estamos de acuerdo Por fin dijo algo en lo que estamos de acuerdo Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo ¿Cómo llama? Tiódolo ¿Es el papá de quién? Este es el abuelo de mi papá pero él lo crió listo ¿Hay tristezas? Muchas ¿Las sacó todas o le dejó alguna de recuerdo? No 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 Sí Hay pánico Terror a las suegras Sí ¿Qué se me hace? Que usted ya sabe toda mi vida Eso Ay, si usted me la está contando ¿Cómo no va a saber si usted me la está diciendo? Verdad Listo Entonces vamos a comenzar Voy a hacer una pausa en la película en el video Cierra los ojos Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento cualquiera de tu vida niña o grande triste o enojada La abuelita o el abuelo Teodoro Uno Dos Dos Tres Si era de día o de noche Si era de día o de noche Me tienen Me tienen sus piernas Me tienen sus piernas Me está diciéndole que le canto una canción tu canción favorita de él Cántasela Dale gusto al abuelo Te he dicho Te he dicho te lairá 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 Wendy, ¿cómo es mi llamada? Abuelo, yo voy a aprovechar la comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es fea o es linda? ¿Es bonita? Pues dígaselo, a la niña le va a gustar escucharlo. ¿Y es inteligente o tonta? Dígaselo también, abuelo. Abuelo, ¿por qué le dices a la niña Wendy si ella se llama Fanny? El nombre que yo quería que le pusiera. Ah, no, 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 el que manda es el abuelo. La niña se llama Wendy. Abuelo, usted manda. Usted está dos ramas por encima en el árbol genealógico. Wendy. Yo también la voy a llamar Wendy, abuelo. Abuelo, tú conoces a tu Wendy mucho más que yo. La viste nacer. Lleva tus genes por ese cuerpo lindo. ¿Qué consejo le das hoy a tu Wendy? Estoy sola. Que ella es muy fuerte. Que todo lo que haya pasado. Ella ha podido y podrá. Que no se deje. Que le llegamos a la vida. Abuelo. Abuelo. Dale la orden de que le eche ganas a la vida. Tú eres el abuelo y ella te quiere a ti. Ella te hace caso. Wendy. Tú puedes, mi hija. Tú puedes. Tú eres fuerte. Vas a estar bien. Abuelo. Abuelo. ¿Cómo fue la relación de Rosibel con la niña? Abuelo. Bien. No. Muchas veces se ha mostrado amor a la niña. Siempre, siempre, siempre peleaba con su, con mi hijo. Y a veces me quitaba la niña. Ya. ¿Sabes por qué la niña le cogió rabia o enojo a su mamá? Tenía, tenía, quería amor. Quería cariño. Y Rosibel no se lo dio. No. Ah, no, abuelo. Necesitamos compensar eso. Y yo pienso que con algunos abrazos tuyos, abuelo, compensamos esa falta de cariño, de amor en la niña. La quieres abrazar, abuelo. Abrázala. Compénsale los abrazos que Rosibel no le dio. Y llenale todos los vacíos del alma. Y. 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 Mientras tú abrazas y llenas de amor a tu nieta linda, yo quiero hablar un momento con Rocibel. Rocibel, ¿qué quieres tú que tu hija te perdone hoy? ¿Qué quieres tú que tu hija te perdone hoy? ¿Qué quieres tú que tu hija te perdone hoy? ¿Qué quieres tú que tu hija te perdone hoy? ¿Y por qué no estaban juntos la familia? Muchos pleitos ¿Muchos pleitos con quién? ¿Con Gilberto? Sí O sea, que tú no tenías amor para dar A mí no me demostraron amor Ah, lógico. Si a ti no te demostraron, si a ti no te dieron, tú tampoco tenías para dar Explícale eso a tu hija Que ella es inteligente y lo entiende Que tú no puedes dar lo que no tienes Que tú no puedes dar lo que a ti tampoco te han dado Tampoco sentía ese cariño, ese amor de nadie Nunca supe cómo demostrarla a ti Nunca, nunca supe lo que, lo que era amar a alguien más Mas yo solo no me sentía que yo sola me quería No podía demostrarlo Demostrarte ese cariño que tú necesitabas O sea, que tu hija y tú estaban faltas de amor, las dos Yo creo que tu hija te va a entender ¿Qué más le quieres decir hoy, Rosibel? Perdón Eso que acabas de decir, no hay que perdonar ¿Cómo te va a perdonar que no le diste amor si tú no tenías para dar? Ahí no hay nada que perdonar Busca otra cosa que tú sí le hayas causado con culpa Por ejemplo, en algún momento la castigaste injustamente Entonces pídale perdón por eso Las veces Que lo maltraté Que me corrí de la casa A eso sí estuvo mal hecho Ahí sí no estamos de acuerdo, Rosibel Está bien que tú no tengas amor Pero no llegues al extremo de correr de la casa a tu niña Pídale perdón por eso Pídale perdón por eso Perdón 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 ¿Qué más quieres que te perdone? Dejarla sola Porque ella Porque ella Porque ella Nunca estuve corriendo Cosas de la escuela Nunca la fui a ver Cuando Ella hacía algo bien Nunca Nunca mal le leí Nunca la recompensé Eso sí está mal hecho Eso sí está mal hecho Entonces pídale perdón por eso Perdón 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 Por siempre Alejarte de mí Alejarte de mí Y Rosibel si quieres llorar llora Desahógate Y Rosibel si quieres llorar llora ¿Le quieres dar un abrazo a tu hija? A ver qué sientes. Simplemente rodeala con tus brazos. La apretas así con tus brazos. A ver qué sientes. La apretas fuerte. La apretas fuerte. ¿Qué más le quiere decir Rosibel? Más vale tarde que nunca. Mientras yo tomo café, demuéstreselo. Aprete la fuerte como un oso. Porque abracitos da cualquiera, abracitos lo doy yo. No, no. No, agárrela como si usted fuera un oso, entre sus garras, sus brazos, apriétela. ¿O usted no sabe que es un oso Rosibel? Listo, haga de cuenta que usted es un oso y va a atrapar a su presa con sus brazos. Atrape a Wendy, porque ella se llamó Wendy. No la deje escapar. Agárrela con esos brazos fuertes y esas garras. ¿La tiene agarrada? No la deje escapar. Entre más quiere escapar, más apriétela. ¿Cómo te sientes, Rosibel? Te das cuenta que sí fuiste capaz de expresarle afecto. Entonces expresa el afecto mientras yo sigo tomando café. No la dejes escapar. No la dejes escapar. Listo, ya la puedes soltar. Wendy, ¿cómo te sientes? Maravilloso. Ahora, abuelo, vamos al otro punto. Tu nieta querida no quiere volver a saber nada del licor. Lo quiere alejar de su vida. Quiere que a partir de hoy eso le sepa apodrido, asco, repugnante, fastidio. Pues muévele en las neuronas lo que tenga que mover. Cambia lo que tengas que cambiar. Ajusta lo que tengas que ajustar para que a partir de hoy el olor del licor, el sabor del licor, le produzca náuseas, repugnancia, le recuerde algo podrido, un animal muerto. Que con solo sentir ese olor, o ver a alguien tomando licor. Es que me fastidia. No quiero ni olerlo ni verlo. Entonces, abuelo, cámbiale, dale a las neuronas lo que tengas que cambiar. ¿Me dices cuándo? Bien, voy a probar. Wendy, imagina que estás en un lugar donde alguien está tomando licor y tiene el vaso ahí cerca y alcanzas a oler. Quiero darme cuenta qué sientes. Te odio en el estómago. ¿Qué más sientes? Quiero ver el olor. ¡Qué fastidia, gas! Asqueroso, animal muerto. Abuelo, muy bien. Vamos al punto siguiente. Tu nieta era enojona. Era corajuda. Quítale eso y ponle un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, pero él lo guardaba en una lámpara. No. A tu nieta querida le pones un genio mejor que el de Aladino y se lo pone en el corazón. Paciente, tolerante, alegre, feliz, comprensiva, sexy, romántica, alegre. Entonces retírale el chamuco, porque eso era lo que tenía antes como genio, un chamuco. Y ponle un genio mejor que el de Aladino. Alegre, feliz, positiva, tolerante, sexy, romántica. Listo. Muy bien. Tenía baja autoestima. Abuelo, súbesela bien alto. Más alto que la autoestima de Frida Kahlo. Más alto que la autoestima de la Emperatriz Carlota. Lo más alto que puedas. Más alto que la autoestima de la Emperatriz Carlota. Más alto que la autoestima de la Emperatriz Carlota. Más alto que la autoestima de la Emperatriz Carlota. Ya. Punto siguiente. A veces sentía como sombras. ¿Eras tú? abuelo que dijiste que no escuché bien no no eras tú entonces abuelo ayúdale a encontrar a tu nieta linda qué o quién eran esas sombras muchacho un muchacho ese muchacho tuvo alguna relación con tu nieta no ese espíritu le quiere decir algo a tu nieta no bueno Wendy simplemente déjalo que trascienda que siga su camino es un hermano espiritual que está por ahí pero no te quiere hacer daño bien punto siguiente abuelo tenía tristezas que ponía triste a tu nieta linda que se quedaba sola y ya le retiraste esas tristezas bien último punto miedos le retiras también esos miedos a tu nieta para que ella empiece hoy como nueva los 61 años que le faltan de vida bien entonces retiras abuelo llegó el momento de despertar a tu nieta linda te encargas tú de despertarla bien feliz bien alegre llena de happiness por todo el body yes o yes bueno abuelo entonces procede a despertar a tu nieta linda bien contenta bien alegre hola 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 ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? 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 no sé no sé me siento muy como como que me bajaron algo de aquí no sé mi cuerpo se siente bien y llanito te bajaron un peso de los hombros y de la espalda sí ¿y qué le quieres decir hoy a tus fans a tus admiradores? que 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 qué bonito es esta experiencia poder dejar un poco atrás todo lo que te venía como unas cadenas que te venían jalando hacia atrás que querías dar un paso hacia adelante y te jalaban te siente bonito un alivio nunca había experimentado esto pero la verdad que me siento más mejor ¿permites compartir esta experiencia con otras personas felices como tú? sí bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película voy a suspender la grabación pues la verdad que ¡Gracias!